Hola, buen día. Kulis dijo que quería verme. Bienvenida, Leila. Toma asiento. Hola, señorita Deren. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Estoy bien. Tenemos jugo. No quiero nada. Muchas gracias. Estoy molesto, Leila. Mira, examinaron todas las computadoras. Y de entre todas, solo la tuya es sospechosa. Lo sé, pero yo le juro... Leila, alguien le envió esos correos a Aileen sobre nuestros proyectos y presupuestos. Y se utilizó un programa especial para eliminarlos. Así que tenía acceso a tus correos y a todo. Yo no fui. Lo sé. ¿Cómo lo supo? Los revisé. Cuando se enviaron los correos, estabas de vacaciones. Ajá. Además, Aileen intentó robarnos otro proyecto ayer y tú no estabas en la oficina. No puede ser la espía, pero alguien que conoces, sí. Leila, ¿quién usó tu computadora? ¿A quién se la diste? Señor Jan, es verdad que es mi computadora, pero como sabe, cualquiera pudo haberla usado. Tiene muchos documentos, así que pudo haber sido cualquiera. No lo sé. Entiendo. Lamento mucho haberte molestado. Vuelve al trabajo y si ves algo sospechoso, me informas de inmediato. Bueno, señor Jan, no se preocupe. Tengo las mismas ganas que usted de atrapar a ese espía. Y además, quiero que sepa que jamás haría nada para perjudicar al señor Emre. Y si me lo permite, yo misma atraparé a ese espía. No lo dudo. Increíble. Entonces, ¿puedo volver a trabajar? Sí, hoy mismo. Muchas gracias, señor Jan. Estoy muy agradecida. Nos vemos en la oficina. Hasta luego. Que tengan un buen día. ¿Sanem? Hermana, ¿qué haces aquí? Sanem, el señor Jan está convencido de que no soy la espía. Volveré a la oficina. ¡Qué buena noticia! ¡Es estupendo! Me torturaban y no podía hacer nada al respecto. Eso ya no importa. Ahora estoy bien. Ya no hablemos de ese tema. ¿Quieres? Maravilloso. ¿De nuevo usaste mi labial? Estamos hablando de cosas buenas. Y me sales con eso. Yo te dije muchas veces que dejes mi maquillaje. ¿Qué? Dios mío. ¡Gracias! Ay, ayudarás a la señorita Arzu, pero ya sabes, es un poco especial, así que no la hagas enfadar. No quiero ayudarla. ¿Qué cosa? Es por la insolación. Estoy seguro que lo hará. Dime qué diablos estás haciendo. Es que no quiero hacerlo. Madame, le presento a Sanem, su asistente. Ya la conozco. Vaya, este sitio está lleno de moscas. Me pica todo. ¡Qué horror! Se está quejando de las moscas. Yo me encargo de eso. Ah, aquí está. Perdón, Arzu, cariño. Estos son los dulces que comerás durante la sesión. ¿Todos estos? Sí, seguramente. ¡Jan! Jan, ¿ves lo mucho que tengo que sufrir para triunfar? Tengo que comer dulces durante mi detox. Ya lo sé, Arzu, entiendo. Y además, ¿por qué no te gustan? A mí me encantan. Son muy sabrosos. Ya verás, también te gustarán. Son orgánicos, ideales para ti. Te diré algo. Intentaré que esto sea rápido. Oigan, Arzu, necesita que le retoquen el maquillaje. Su frente está brillando. ¡Qué horror! ¿A qué huele? Ya se humo. Se está arruinando todo. Hay una cosa marrón que se quema. ¿De dónde salió ese humo? Es asqueroso. ¡Qué horror! ¡Qué asco! No, no lo es. El café quemado repela las moscas. ¿Quieres matarme? Lo que tú quieres es matarme. ¡Estás loca! Espera, espera. Llamaremos a los bomberos. Arzu, tranquilízate. Todo saldrá bien. Pero si sigues así, solo conseguirás arruinar tu maquillaje. Encárguense del cabello de la señorita Arzu. Está despeinada. Mi cabello no se ve bien y necesito maquillaje. Esto es un desastre. ¿Se puede saber qué haces? Señor Jan, es que está lleno de moscas. ¡Ah! 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 Todavía es calor. Esa, esa me gusta. Hola, soy Hakam. Disculpa. ¿Zanem? Ah, ¿a ti también tenemos que maquillarte? ¿A mí? Ah, ay, no. Yo solo trabajo aquí. Pensé que tú también eras modelo. ¿Cómo? ¿Modelo? No, claro que no. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Esa barba es real? Así es. ¿Quieres tocarla? No es necesario. Solo quiero saber algo. ¿Estabas en la celebración del 40 aniversario? Sí, ahí estaba. ¿Y tú? Así es. Fue grandioso. Esto se ve bien, ¿verdad? Veamos qué pidió el cliente. ¿Me darías tu número de teléfono? ¿Estabas en el palco? ¿En el palco? ¿Por qué estaría en el palco? Yo estaba maquillando. Entonces, ¿por qué voy a darte mi teléfono? No eres Albatros. No eres a quien quiero ver. ¿Quién es Albatros? No tengo tiempo de explicar. ¿Sanem, puedes venir? Sí, señor Yan. Sanem, deberías ocuparte de Arzum. Está bien. Tiene razón. Sanem, si quieres intercambiar teléfonos, me parece bien, pero no lo hagas ahora. Estás trabajando. Señor Yan, ¿por qué me miras? ¿Hice algo malo? ¿Estoy siendo grosero? No quise decir eso. Lo siento. Gracias. 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 Sí, ahora mírame. Mueve el caramelo a la derecha. Eso es, sí. Es perfecto. Un caramelo más y terminamos. Sí. JJ, Yarzu tiene que cambiarse. Sí, ya lo sé. JJ. JJ. Aquí está su jugo. Un cuarto de espinacas, un cuarto de aguacate, media remolacha, media piña y un poco de perejil. ¿Pero qué es eso? Te quedó horrible. Ponle un poco más de perejil. Oye, no, olvídalo. Es que cambié de opinión. Prepárame un té blanco. Hierve agua a 88 grados. Agrégale un poco de limón. Es que necesito vitaminas. Pensé que este jugo estaba vitaminado. 88 grados exactos. No vaya a equivocarme. Y nuestra princesa se nos derrita. ¿Qué haces? Señor Yan, mido la temperatura del té de Arzu. ¿Qué traes en la cabeza? Ah, yo la hice mientras descansaba. No, no te lo quites. Te ves bien. Ojalá se le queme la garganta. Pero solo falta uno. No puede ser un problema. Entiendan, no quiero comer ningún dulce más. Yo les dije que estoy en mi gozo. Tom, fresa. Aquí está su té. ¿Té? Ahora no. Vete largo. Arzu, cariño. Está en el contrato. Uno de los productos del catálogo es un dulce de fresa y tú te lo tienes que comer. La que no lo entiendes eres tú, querida. Soy alérgica. Alérgica. Terminaría en el hospital. Me hincho, me pica y me salen manchas por todos lados. ¡Jan! ¿Qué pasa, Arzu? Jan, soy alérgica a las fresas, así que no las puedo comer. ¿Zanem? Toma el dulce de limón y tíñelo con colorante rosa. JJ te ayudará. JJ, voy. No cabe duda que es muy inteligente. Me salvaste la vida. Eres mi héroe. Ten cuidado o te quedarán las manos rojas. Ay, mira mis manos. La vida es injusta, JJ. Sí, es cierto, sobre todo para personas como nosotros. Los hombres guapos son malos. ¿Quién es guapo y quién es malo? Y las guapas desagradables. ¿Quién es guapa y desagradable? Si la desagradable y el guapo se gustan, la tonta se morirá de tristeza. ¿A qué tonta le rompieron el corazoncito? Yo no dije eso. Sí, lo dijiste. Ay, ¿qué me pasa? Sí, ¿qué te pasa? Esto salió mal, no pude hacerlo, quedó muy sucio. Dale el tuyo. Esto huele horrible. Llevo horas comiendo caramelos, me duele el estómago. Siento que le falta energía. Quizá está cansada. Arzu, ya casi terminamos. Haz un esfuerzo e imagínate que es el dulce más rico del mundo. Ponte de pie. Voltea hacia mí. Sí, mira hacia arriba, por favor. Súper. Muchas gracias, amigos. Terminamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! 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 ¡Miren! ¡Está buscando hormigas! ¿Estás bien? Sí, me duele. Eso no es gracioso. Quizá tropezó con una piedra, pobre chica. ¿Qué piedra, Sanem? ¿Dónde está la piedra? ¿Cómo voy a saberlo, señor Yan? Dígale a su jardinero. A ver si hace bien su trabajo. Intentaré quedarme aquí esta noche. Por suerte, el trabajo ya terminó. Estoy muy emocionada. Sí, luego te llamo. Désame suerte, cariño. Besos. ¿No se fueron todos? ¿Tú por qué sigues aquí? Estoy arreglando la ropa. Esa corona te queda bien. Ahora, querida, termina con la ropa y vete. Sí, eso haré. Arzu, debes estar muy cansada, pero viendo las fotos son perfectas. Muchas gracias por todo. En serio, te lo agradezco. Cuando estamos juntos los dos, todo resulta perfecto. Te las enviaré por correo para que las tengas. ¿Y ya te vas? ¿Qué te ocurre? Apagaste la computadora muy pronto. ¿Es que quieres deshacerte de mí? No, claro que no. Discúlpame, quizá entendiste mal. Bien, ¿sabes? Estoy disponible hasta mañana por la mañana y tengo mucho tiempo libre. Pero no sé si valga la pena ir al hotel. Tal vez tengas una habitación de invitados para mí. Ah, sí, por supuesto que sí. Ah, Sanem. Pensé que ya te habías ido. Estaba terminando de ordenar la ropa, pero pronto me iré. No te preocupes, has trabajado mucho todo el día. Yo me encargaré. Tú vete a descansar. Es todo por hoy. Si es lo que quiere, me iré. Si no, dígamelo. Oye, tienes una forma de hablar bastante ridícula. Ya puedes irte a casa, pero si me preparas un jugo de verduras antes, te lo agradeceré. Tengo mucha hambre. Acompáñame, Jan. Iremos a ver las estrellas. ¿Vienes? Acompáñame. 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 Te prepararé un jugo perfecto. Una sola fresa no la matará. Tal vez incluso dos o tres. Solo para que le dé algo de comezón. ¡Sanem! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Señor Yan, ¿necesitan ayuda? Claro. Déjeme servirle agua. Yo lo ayudo. Aquí está mi jugo. Ay, vaya. Está muy sabroso. Me encantó. ¿Sanem, estás bien? Es que está muy cansada. Buenas noches, Sanem. Que tengas dulces sueños. Buenas noches. Buenas noches, Sanem. Que descanses. Sanem llamando. Hola. Coach de vida Aihan. ¿En qué puedo servirle? Hola, Aihan. Necesito que me ayude. Sucedió algo terrible. Soy una mala persona. ¿Qué hiciste? Mi malvado jefe, el señor Yan, que es muy guapo, tuvo una sesión de fotos en su casa. Y esa modelo, Arzu, estuvo coqueteando con él todo el día. Y me enfadé y me puse celosa. Así que le pisé el vestido para que se cayera en frente de todo el mundo. Por suerte no se rompió la cabeza. Esa mujer está obsesionada con la belleza. Sí, es una modelo, pero aún así es muy antipática y aburrida. Sanem, no sé si es mi culpa, pero no te entendí absolutamente nada. Ella es alérgica a las fresas, Aihan. Dime, ¿qué debo hacer? ¿Debería ir a disculparme? No lo sé, pero esa mujer es asquerosa. Quiere ser la chica del señor Yan y tenía que detenerla como fuera. ¿Por qué querías detenerla? ¿El señor Emre te lo pidió? No, no me lo pidió. Lo hice por mi cuenta. ¿Por qué? No lo sé. Escucha, Sanem. Me estás hablando de celos y otras tonterías. ¿Estás enamorada de ese hombre malo? No. ¿Qué le pasó a tu albatros? ¿Qué no dices que sientes que estás traicionando al albatros? Estoy enamorada del albatros. Pero el tema no es ese por ahora. Esta mujer es alérgica a las fresas. Puse muchas fresas en su jugo. Podría terminar en el hospital. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mi bolso no está. Olvidé el bolso, luego te llamo. ¡Sanem! ¡Sanem! El cielo se ve hermoso esta noche. Mira cómo brillan las estrellas. Arzu, en serio estoy muy agotado. Tengo mucho sueño. Fue un día muy pesado. Necesitas descansar. Vámonos a la cama. No eres tímido, ¿verdad? Espera, iremos a la cama, por supuesto. Pero ahora, disfrutemos de la noche. Ah, no. No, yo... Lo que quise decir, creo que no me entendiste bien. Mira, Jan, ah... ¿Sanem? Ah... Ah, señor Jan, olvidé mi bolso aquí y regresé para tomarlo. Y mejor ya me voy. Ajá. Voy a ir a buscarlo. Arzu, tengo mucho sueño y me voy a ir a dormir. Que tengas un buen viaje. Entonces quiero un beso para recordar esta maravillosa noche. No lo hagas, por favor, no. Arzu, ¿te pasa algo? Por fin te das cuenta. No seas tímido. Dame un beso. No, Arzu, tienes algo en la cara. Solo un beso, un beso. Arzu, ¿te está pasando algo? Tienes la cara hinchada y estás llena de manchas rojas. Creo que deberíamos ir al hospital de inmediato. No, no, mi cara. Esta es la alergia. Esa bruja le puso fresas al jugo. No, no me mires. No lo hagas. No me veas así. Me voy al hospital. Se AngTime. Va. Ja. Ya, dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Es que te pusiste celoso? Ya deja de huir. Por favor, puede hacerse a un lado, esto es. Ok, de acuerdo, ok. Oye, Sanem, ¿por qué le pusiste fresas a su jugo? Sabías que ella es alérgica, ¿cómo pudiste hacerle eso? Lo siento mucho, no pensé que tuviera una reacción alérgica tan grande, pero su cara se puso horrible y solo le puse muy pocas fresas. Yo no quería que... ¿No querías que? ¿Ahora pretendes que pierda la cabeza? No te pregunté cuántas fresas le pusiste al jugo, sino la razón por qué lo hiciste. Porque me preocupa por usted. Ella no se le despegaba, se notaba incómodo porque no quería salir de su casa. Lo único que hice fue salvarlo. ¿A mí? ¿Querías salvarme? Por supuesto. Oye, ¿realmente crees que necesito que me salves? ¿Qué te hizo pensar eso? Sí, tienes razón. Lo eché a perder. Cometí un error y arruiné su noche romántica. Perdóneme. Estás comprometida. Y aún así, haces estas cosas. ¿Todavía buscas a tu albatros? Sanem, te lo digo en serio, no te entiendo. No me hace falta. Su vida privada no es de mi incumbencia y la mía tampoco debería serlo. Estoy comprometida, soy feliz y lo amo. No hay más de qué hablar, ¿entendió? De acuerdo. Y que sea la última vez que me habla así. Es mi jefe, pero no tiene derecho a cuestionarme sobre mi vida. Claro. Soy tu jefe. Muy bien. Te prometo que solo hablaremos de trabajo. Genial. Genial. ¿Puedo irme ya? Bueno, llegamos. ¿Es aquí? Me gustan estos sitios. ¿El equipo para la sesión está en ese lugar? Sí. Digamos que las fotos serán sobre trabajos que se consideran para hombres. Es muy buena idea, se lo agradezco mucho. Espero hacerlo muy bien. Ya verás que sí. La entrada está por allá. Bueno, que disfrutes la sesión. Gracias. ¿No piensa venir? Me encantaría, pero no tengo una buena relación con el fotógrafo. Así que prefiero ser distante. ¿No me dijo que era amable? Y lo es. Te aseguro que se entenderán muy bien. Nos vemos más tarde, ¿sí? Que te diviertas. Ah, es que yo... Si hay algún problema, lo llamo. Está bien. ¿Señor Yan? ¿Sanem? ¿Usted qué hace aquí, señor Yan? ¿Sanem, qué haces aquí? Yo soy la modelo de la sesión. Ah, y yo soy el fotógrafo. Ay, Metin. Es el fotógrafo. Bueno, lo siento. Me voy. Ah, Sanem. Sanem, Sanem, Sanem. Por favor, espera. ¿A dónde vas? Ah, señor Yan, me siento muy estresada con este tipo de cosas. No soy modelo. No voy a poder hacerlo. Lo siento mucho. Entiendo, pero espera un momento. Mira, tenemos que hacer esta campaña. Y bueno... Tú ya estás aquí. Y yo también. Hagámoslo. Es por una buena causa. Ahí tienes la ropa y allá el vestidor. Por favor, apóyame. ¿Por ahí? Sí. Te ves maravillosa. Luces genial. Ah, pero ¿puedo pedirte algo? ¿Podrías quitarte el anillo? Ya sabes, eres una empleada de la constructora. Y ese anillo es algo exagerado. Parece el de una ostentosa reina. Muy bien. ¿Puedes acercarte a la soldadora? Seguro. Ahora relájate y quédate tranquila. Tú toca las cosas. Puedes observarlas. Conócelas. Tócalas. Y relájate. Se la tomó, ¿verdad? No, no pude. No te preocupes. Necesito tu sonrisa que sea natural. Dame una bonita sonrisa, por favor. Como siempre lo haces. Está bien. No, no, un poco menos. Debe ser natural. Más natural. ¿Sanem, esa es tu sonrisa natural? ¿Es en serio? ¿Entonces cómo sonrío, señor Jan? Tu sonrisa es hermosa, Sanem. Bueno, tu sonrisa es increíble. Pero solo cuando tú quieres. ¿Ya ve por qué me pone nerviosa, señor Jan? Bueno, si te pone nerviosa que esté aquí... Imagínate que no estoy, que no existo. Hagámoslo de esta forma. Cierra tus ojos. Y piensa en algo que quieras. Algo con lo que siempre has soñado. Imagínalo. Visualiza lo que más quieres. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ahora necesito que subas a esa máquina. ¿Qué dices? Sí, está bien. Ya voy. ¿Necesitas que te ayude? No hace falta. Como quieras. Qué tonto. Le toma fotos a una chica de una constructora y me pregunta si necesito ayuda. Estoy lista. Yo también. Ya terminamos. Movámonos a otro lugar. Como quiera. Te preguntaría si te ayudo, pero ya sé la respuesta. Está bien. No hace falta. ¡Ah! ¿Nos vamos? Bueno. ¿Estás bien, Salem? Prefiero que me baje. Oye, ¿piensas irte vestida así? Ay, disculpe. Lo había olvidado. Déjeme cambiar. Sí, te espero. No tardo. Claro que sí. Señor Yan, qué divertido. Lo hice como una verdadera actriz. Fue magnífica interpretación. Y ahora, ¿cómo quiere que me comporte? ¿Pongo cara de miedo? O esta cara enfadada. O prefiere que sonría y sea más divertida. O tal vez prefiere que ponga cara de intriga y misterio. Sané, me encantaría ver tus expresiones, pero como puedes ver, estoy conduciendo. Necesito ver el camino. Claro, disculpe, sigue el camino. Pero aún así, dígame qué cara pongo para que pueda ir practicando. No quiero nada en especial. Solo sé tú misma. Con eso me basta. Prefiero que seas natural. Entiendo. Solo queda una locación. Si llegamos a tiempo, genial. Si no, tú relájate. Ahora de nuevo me siento estresada. No, no, no te agobies. Además, no es bueno tanto estrés. No, 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 no. Jan, qué gusto. Tazín, ¿cómo va el negocio? Muy bien, ¿y tú? Sanem. Hola, soy Sanem. Bienvenida. ¿Cómo estás? Encantado. Muchas gracias. Tú ve al frente. ¿Saldremos al mar? Claro, vamos. Es un día hermoso. Todo está preparado. Vamos. Oye, no, déjamelo a mí. ¿Sabes que sé hacerlo? Como quieras. Oye, no, déjamelo a mí. Oye, no. Gracias por ver el video. Se lo agradezco. Aquí está. Buen provecho. Honestamente, este pescado no lo encuentran ni en los restaurantes más elegantes. Hablo en serio. Aunque, claro, no conozco muchos. ¿Entonces disfrutas de este momento? ¿Qué? Sí, lo que dijiste en Ava, que aceptas tu destino. ¿Siempre eres así? Es decir, ¿aceptas lo que te trae el destino o disfrutas y sigues a tu corazón? Señor Yan, ¿por qué es tan crítico? ¿Por qué juega conmigo? Todo le molesta. Si me callo, es malo. Si hablo, también es malo. Tengo la sensación de que todo es malo. ¿Por qué me hace esto? Me encantaría saberlo. Dígame la verdad, ¿qué es lo que quiere? Sanem, no me respondiste. ¿Crees o no crees en el destino? Sí, creo en el destino. ¿Es lo que quiere oír? No, solo quiero oír lo que piensas de verdad. No me rompa el corazón. Me está confundiendo. No juegue más conmigo. Eso es lo que quiero, ¿entiende? Claro. Deren llamando. Dime, Deren. Yan, hemos llegado. ¿Dónde estás? Ay, se me olvidó la fiesta. ¿La olvidaste? ¿En dónde estás? En medio del mar, en un barco pesquero. ¿Yan? No, no puedo creerlo. Me volverás loca. Todos están aquí. ¿Dónde está el jefe? En un barco pesquero. Sí, bueno, bueno. Tienes razón. Voy ahora mismo. Me siento incómoda aquí. Oye, Yan, recuerda venir vestido de etiqueta, ¿sí? Como digas. Como digas. Como digas. Gracias por todo, Tassin. Cuídate. Y lo menciones. Muchas gracias, Tassin. Cuídese mucho. Igualmente, linda. Ay, muchas gracias. ¡Hasta pronto! Señor Yan, eh, necesito irme a casa. Es que debo ducharme y cambiarme, porque vuelvo a pescado y estoy llena de polvo. No puedo ir así. ¿Ves esas dos furgonetas? Esa es para ti. Allí encontrarás de todo. Ducha, toalla, cepillo de dientes y vestidos de noche. Y también hay gente que se encargará de peinarte y maquillarte. La otra es para mí. ¿Cuándo organizó esto? Hace un par de horas. Esperaré a que estés lista. No, no, no. No me espere. Yo iré después. No se preocupe. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Polen, ¿cómo estás? Bien, sí, estoy bien, bien. Oye, te hablo por algo importante. Pronto voy a ir a Londres y me gustaría hablar contigo de algo. Perfecto, nos vemos.